Tal vez mañana los poetas pregunten, ¿por qué no celebramos la gracia de las muchachas? Tal vez mañana los poetas pregunten, ¿por qué nuestros poemas eran largas avenidas por donde venía el ardiente cólera? Yo respondo, por todas partes oíamos del llanto, por todas partes nos sitiaba un muro de olas negras, ¿iba a ser la poesía una solitaria columna de rocía? Tenía que ser un relámpago perpetuo. Mientras alguien padezca, la rosa no podrá ser bella. Mientras alguien mire el pan con envidia, el trigo no podrá dormir. Mientras llueva sobre el pecho de los mendigos, mi corazón no sonreirá. Matad a la tristeza, poetas. Matemos a la tristeza con un palo, no digan el romance de los lirios, hay cosas más altas que llorar por amores perdidos. El rumor de un pueblo que despierta es más bello que el rocío. El metal resplandeciente de su cólera es más bello que la espuma. Un hombre libre es más puro que el diamante. El poeta libertará el fuego de su cárcel de ceniza. El poeta, el poeta encenderá la hoguera donde se queme este mundo sombrío. Epístola de los poetas que vendrán. Manuel Escorza. Sé que ya había hecho este poema, pero quería volver a hacerlo. Suscríbanse si quieren más poemas, si no, no.